¿Qué es la luna de sangre? La luna de sangre es un fenómeno natural que se produce en el momento en el que el reflejo de la luz del sol adquiere un color rojo cobrizo a través de un eclipse de luna. Si me acompañas hasta el final del video te dejaré un ritual de la suerte para recibir y aprovechar la energía positiva de la luna de sangre, de la luna de las flores o el eclipse de luna. La luna de sangre tiene diferentes significados. Luna de sangre de hombre lobo Por tradición de los nativos americanos, en el hemisferio norte la llaman luna de sangre de hombre lobo. Teniendo conocimiento de que los lobos aúllan durante todo el año, debemos saber que su aullido es más fuerte y más largo cuando estaban listos para parearse y cuando aparecía este eclipse de luna de sangre. Es por ello que las personas relacionan el llamado de los lobos con la grandeza de esta luna. Luna de sangre para los mayas Para la civilización maya, el significado de la luna de sangre es la lucha entre dioses del sol y Venus, siendo una lucha desigual. Ellos pensaban que la luna estaba siendo atacada. Es por ello que los mayas durante este ritual de luna de sangre comienzan a sonar ollas y fuegos artificiales, para evitar con esto que el sol se coma a la luna. Los mayas consideran este día de celebración. Para ello significa el fin de un ciclo y el inicio de otro. Es la purificación de los instintos y la conexión con su ser interior. La luna de la sangre y la Biblia. En la Biblia relacionan esta luna con el fin del mundo, siendo esta una señal del que el juicio final se acerca, e inclusive de muchos desastres naturales. Muchos creyentes aseguran que la aparición de este eclipse lunar es la señal que antecede el fin del mundo en los últimos tiempos. Y la luna tendrá un color cobrizo en pleno eclipse. Esto lo encontraremos en varios pasajes de la Biblia. Las creencias religiosas también relatan que mediante esta fase lunar, Dios está usando a la luna, el sol y la tierra para enviarle señales a la humanidad. Se habla de que solo habrá hasta cuatro lunas de sangre. Por esa razón se presume que la luna roja será apocalíptica, porque no habrá una quinta luna roja, ya que se menciona el fin del mundo o un devastador desastre natural. La luna de sangre y las personas. Muchos indican que el eclipse de la luna de sangre puede causar locura en quienes la miran directamente. Otros aseguran que cuando aparece la luna de sangre, las personas suelen ponerse de mal humor, poniéndose un poco violentos en su entorno. Todo debido a la energía irradiada por esta luna. Inclusive los niños que son inquietos se ponen más llorosos de lo común. Cuando se forma el eclipse lunar de luna de sangre es cuando se mueve una gran energía en la tierra. Y para muchos que practicamos los rituales sería una gran oportunidad de realizarlos. La luna de sangre y la brujería. Se dice que las brujas en su ritual de la luna de sangre pueden salir en la noche sin ser atacadas a pedradas, ni ser quemadas con garrochas de fuego. Siendo para ellas una noche de gran gala. Para ellas porque buscan a aquellas personas vírgenes para utilizarlas haciendo distintas pociones para diversas brujerías. Se dice que sus varitas mágicas se cargan de energía para potenciar sus magias. Y que éstas bailan toda la noche invocando a su dios mediante sacrificios concediéndoles así poderes oscuros. Gracias por quedarte hasta el final del video. Ahora te diré el ritual para la suerte. Materiales que necesitaremos para este ritual. Un plato extendido Tres velas de color naranja Incienso de lavanda Arroz crudo el necesario Ruda seca y triturada Cerillos Ritual En el plato extendido colocarás el arroz Extiéndelo lo más posible Llena todo tu plato En forma de triángulo colocarás las tres velas de color naranja Poniéndoles toda tu energía A continuación prenderás el incienso de lavanda con los cerillos de madera Y con los mismos prenderás las velas de color naranja A continuación invocaremos la energía de la luna de sangre Ahora repite esta oración Energía de la luna de sangre Acompáñame en esta noche Ven a mí y dame suerte Respóndeme al fin luna de sangre Afortunada soy en encontrarme aquí En esta noche Haz que la suerte me acompañe en todo momento Que tu energía positiva Traiga a mí la buena suerte Hecho está Hecho está Hecho está Amén Gracias 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 Dejarás que las velas se consuman Al consumirse el arroz y la cera de las velas Las puedes colocar en una copa Y colocarla en tu cocina Para que así te atraiga también la buena fortuna Y nunca te falte La comida en tu mesa Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video No olvides suscribirte Darle like Tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos Muchas gracias Gracias